La lucha de la juventud es una lucha por la gente de los derechos que los hombres y mujeres de los mexicanos lograron continuar con su lucha y es lo que tenemos que hacer hoy. Nos acaba de quitar nuestros derechos laborales. Toda la reputada reforma laboral, investida, institucional, ahora que nos va a pasar a la lucha de la juventud de la juventud de la juventud de la juventud de la juventud.